saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de la editorial de juegos de mesa tcg factory mi nombre es rubén asensio y hoy te voy a enseñar cómo se juega con el personaje de la capitana a merchants cove antes de seguir te recomiendo si no lo has hecho ya que te pases por el vídeo tutorial de cómo se juega a merchants cove para tener una idea general de cómo funciona este título ten en cuenta que merchants cove es un juego de formato asimétrico es decir cada personaje funciona de un modo diferente en el juego base hay cuatro personajes hoy vamos a hablar de la capitana esmeralda una bucanera una pirata que se lanza a los mares a buscar tesoros para luego vender en la cala de los mercaderes viendo cómo es el formato de la preparación de este personaje ya podéis ver que es un poco diferente al resto de personajes del juego básico como que todavía no los habéis visto no has visto el resto de vídeos de los personajes del herrero de la alquimista del cronomante pues te invito a pasarte también a verlos son muy rapiditos siete ocho minutos y con ellos tendrás la posibilidad de empezar a jugar ya prácticamente de manera directa recuerda que cada uno de estos personajes trae un manual un reglamento que es básicamente un díptico donde puedes encontrar todas las reglas referidas a él esto que tenemos aquí es el pequeño inserto que te va a permitir guardar todos los componentes de la capitana para encajaros de manera muy ordenada en la caja de merchants cove la capitana como decíamos funciona de un modo ligeramente diferente al resto de personajes como veis tiene aquí a la vista de todos las mercancías pequeñas pero las mercancías grandes son cofres del tesoro que por un lado están cerrados y por el otro muestran el tipo de mercancía que es en los cuatro colores que ya conocemos al principio de la partida vamos a barajar las y vamos a colocar una de ellas en cada uno de los cuatro huecos reservados a los cofres de los tesoros que hay en el tablero de la capitana se van a quedar ahí y luego iremos girando los y los podremos descubrir y recogerlos para llevarlos al mostradón en el que luego lo vamos a vender lo que hace la pita la capitana básicamente la capitana esmeralda es recorrer los mares para pescar encontrar mercancías pequeñas que son moluscos y peces o encontrar cofres para llevarlos aquí con una mecánica de forzar la suerte muy maja a través de este elemento de juego como veis se ha colocado la era la capitana en el espacio de activar los empleados tenemos el de reclutar lugareños son las dos acciones comunes a todos los personajes y tenemos cuatro barquitos que los hemos colocado en isla serpiente aquí en el centro y luego tenemos la isla de los piratas en la parte de arriba si os dais cuenta el tablero está dividido en secciones y las secciones tienen distintos elementos gráficos que ahora vamos a explicar por otro lado tenemos también monedas malditas las monedas malditas las vamos a ir colocando en con determinadas mecánicas en la isla de los piratas si en algún momento nos pide colocar el juego monedas malditas y no podemos robaremos una carta de corrupción vamos a ver las mecánicas y las acciones de la capitana empezando por esta de aquí si colocamos a la capitana en este icono todos los iconos de este tipo indican que ganas puntos de movimiento a gastar con tus barcos por una hora ganas un punto de movimiento eso te permite mover un barco a una sección adyacente a una a un territorio adyacente mis que están divididos por estas líneas punteadas desde bahía serpiente lo puedes colocar aquí y tenemos este espacio especial que hay una moneda maldita dibujada si estuviéramos aquí el barco y fuéramos a ganar un punto de movimiento podríamos moverlo a una adyacente o a una que se encuentre en diagonal pagando una moneda maldita a isla pirata y esto es muy importante también cuando un barco llega a una sección en la que hay un cofre le damos la vuelta al cofre y ya sabemos el tipo de mercancía que nos encontramos ahí la siguiente acción es la de la brújula que nos cuesta dos horas y lo que hacemos simplemente es forzar un poquito la suerte y ver dónde caemos tenemos cuatro acciones distintas son todas más o menos iguales excepto esta de aquí que ahora hablamos con ella lo que te dan son puntos de movimiento y te exigen un pago en monedas malditas a la isla por ejemplo aquí ganaríamos cuatro puntos de movimiento y colocaríamos tres monedas en la isla de los piratas en isla pirata con estos cuatro puntos pues podríamos hacer 1 2 por ejemplo 3 y 4 por poner un ejemplo y el otro especial este te da 3 y te exige 2 este 3 y te exige 2 y este otro te da dos puntos de movimiento y te exige una moneda y si quieres puedes robar una carta de corrupción para volver a tirar sin tener que pagar esas dos horas y si volviera a salir otra vez podrías tener otra vez la opción de robar otra carta de corrupción y volver a tirar vamos a ver ahora la acción de pescar la que tiene este icono de aquí movemos a la capitana nos costará dos horas y lo que hacemos con esta acción es pescar en todas aquellas secciones de tablero en la que tengamos un barco y haya este mismo icono junto con otro elemento gráfico que puede ser o bien una mercancía pequeña por ejemplo con este barco pescaríamos una mercancía pequeña verde con este pescaríamos una mercancía pequeña roja y con este otro lo que podremos hacer si estamos aquí evidentemente es quitar retirar hasta cuatro monedas de isla pirata en este caso tenemos cuatro y ganar cuatro oros en el tablero principal una vez que hemos hecho todo esto devolvemos los barcos que hemos utilizado en esta acción a bahía serpiente la otra acción que es similar es la de importar tesoros que la que tenemos aquí abajo y cuesta también dos horas funciona de manera similar a la de pescar pero con los cofres de tesoro pongamos por caso que estamos así lo que haríamos sería en todas aquellas regiones en las que tenemos un barco junto a un cofre de tesoro podemos recoger el tesoro y colocarlo como si hubiéramos creado la mercancía en nuestro mostrador y si el barco se encuentra en la región de isla pirata recogemos todas las monedas que hay en isla pirata en este caso tenemos cinco y ganaríamos cinco oros en el marcador del tablero central de nuevo todos los barcos que se han utilizado se devuelven a bahía serpiente y para terminar la acción recogemos dos tesoros y rellenamos los espacios los huecos que hubiéramos dejado que hubiéramos utilizado en esta acción en el caso de la financiación con la capitana funciona de un modo un poquito distinto en la fase de mercado durante el proceso de ganar oro con la financiación se considera que un icono de en el tablero de la capitana está activo para ganar eso si tenemos un barco en esa región en ese momento en este caso por ejemplo tendríamos activo el icono de financiación verde y tendríamos también activo el amarillo funciona ya a partir de ahí con las reglas habituales y en el caso de que estemos en la región superior en la de isla pirata en ese momento lo que de financiación de la fase de mercado lo que haremos será quitarnos una carta de corrupción de las que tengamos en la mano y hay que tener en cuenta también que la fase de mantenimiento la capitana hace una acción especial de mantenimiento de limpieza recoges todos los cofres que quedarán en el tablero los barajas junto con los que tuvieras fuera y vuelves a rellenar teniendo en cuenta que aquellas zonas aquellas regiones en las que haya un barco ese cofre se coloca boca arriba es también importante destacar que hay otra diferencia todavía más con el resto de personajes cuando adquieras un lugareño que te da directamente una mercancía tienes que buscarla en las mercancías que tienes fuera del tablero si no la tuvieras por ejemplo imagínate que te pide una amarilla y no la tienes porque tienes en el mostrador y tienes en el tablero no podrías no ganas ninguna mercancía en ese caso y por último vamos a detallar el tablero de los empleados empezando desde la izquierda esta acción se llama primer oficial lo que hace lo que te permite es gastar bueno ganas un máximo de dos puntos de movimiento para emplear con tus barcos y tienes que colocar una moneda en isla pirata es similar a lo que hemos visto antes que es de la brújula aquí lo que ganas es la opción de pescar con un barco que pueda pescar aquí colocas ganas perdón una un oro retirando si tienes aquí varias monedas pues puedes retirar una moneda de isla pirata y ganar un oro y la última es similar al resto que es seleccionar y descartar una carta de corrupción de las que tengas en la mano y así es como se juega con la capitana uno de los cuatro personajes de la caja de inicio de merchants cove espero que os haya gustado que os pique el gusanillo por ver cómo funcionan el resto de personajes si vais a organizar una partida es tan fácil como mandarle este vídeo a quien vaya a jugar con la capitana para que se empape de cómo funciona y nos vemos en el próximo capítulo de tcg factory adiós